Bueno, el proceso está marchando, los repuestos que tenemos hay cierta lentitud en la asistencia de votantes que a propósito yo quiero aprovechar la oportunidad para pedirle a todos los dominicanos y dominicanas en todo el territorio nacional y especialmente aquí en la capital, de que los que no han ejercido su derecho al voto que vengan a hacerlo en el tiempo que queda que su voto es necesario para el fortalecimiento del sistema democrático del país ha habido mucho incidente en muchas partes, esperamos que no pasen de ser escaramuzas y que finalmente podamos terminar las votaciones y poder contar de manera tranquila y en paz y entender que a estos procesos se va a ganar o a perder que se gana con el voto del pueblo dominicano y no se gana nunca a las malas entonces lo que esperamos es que la gente se tranquilice y que espere los resultados que vienen en la noche de hoy yo creo que, yo creo que aquí va a pasar lo que dijo el compañero Juan Bosch en 1962 vergüenza contra dinero muchas gracias ¿cuál es la meta de partida de la inversión? nuestras expectativas son altas pero no vamos a hacer ningún pronóstico hasta que no se cuenten los votos ¿tiene algún reporte del interior de cómo se ha ido desarrollando el proceso? igual que aquí presidente, y que lo está acompañando aquí domingo, este equipo de trabajo que no lo ha abandonado ¿qué significa para usted? el próximo alcalde ok